muy buenas a todos hermanos y hermanas de luz como estáis bienvenidos bienvenidas una vez más a mi canal vuestro canal la llamada del sonido voy a hacer un vídeo vale un vídeo por petición de bastantes suscriptores que por favor lo hiciera y va a ser un vídeo recordatorio nunca está de más un vídeo recordatorio repaso vale en cuanto a la protección espiritual y también en cuanto a la transferencia de la energía del cliente o consultante que vayamos a tratar vale es un vídeo recordatorio nunca está de más y siempre viene bien vale sé que hay vídeos al respecto pero este de intentar resumirlo y englobarlo de la manera todavía más simplificada ya sabéis que me gusta hacer vídeos simplificados directos al grano y con total por supuesto como siempre y siempre haré transparencia antes de nada amigos y amigas por favor invitaros que os suscribáis al canal de si un buen me gusta si es grande y activar la campanita de notificaciones vale que me estés ayudando un montón a que este canal de youtube hermoso y precioso siga subiendo como la espuma vale ahora en pantalla estaréis viendo como siempre digo cada vídeo para que os sea más fácil más ameno los textos explicativos en cuanto a mis cursos fabulosos de la distesia de péndulo y de mesa radiónica que canalice a través de mí por la luz vale mirarlo con calma no saltéis este vídeo vale porque es muy importante y vamos a comenzar vale vamos a comenzar bueno bien este es un vídeo como bien dije al principio de este vídeo recordatorio en cuanto a la protección voy a explicaros de manera sencilla y rápida como siempre hago pero voy a intentar que sea más rápido y más sencillo todavía en este vídeo en cuanto a la protección energético espiritual que bien falta hace de un hogar de una estancia de un local de trabajo o de vuestra casa si hacéis la terapia en cuestión de un local de trabajo que más o menos esto va a ser lo mismo no la misma manera y también cómo transferir la energía es decir atraerla al para la terapia y devolvérsela al paciente una vez finalizada la terapia vale y también recordando cómo protegernos a nosotros si es para nosotros la terapia o si es para un cliente bueno vamos por partes vale hermanos y hermanas vamos a ir desglosándolo por partes y tranquilamente lo primero cómo proteger energético espiritualmente una casa vale hay varias opciones en este caso son dos la primera sería y para mi gusto la más rápida y el que más me gusta no y más sencilla dibujáis en una hoja a lapicero a bolígrafo como prefiráis vuestra casa vuestro plano cuanto mejor detallado más detallado mejor y si sois de aquellas personas perezosos o perezosas que simplemente hacéis un rectángulo de un piso no más o menos y dividir las estancias y ponéis en cada una de ellas salón cocina baño etcétera pues bueno mejor que nada pero ideal sería que lo hagáis un poquito más currado no más detallado en el plano una vez hecho ponéis ya sabéis poner vuestra dirección de domicilio y donde vivís vale y si queréis podéis poner también entre comillas mi casa o mi piso o mi domicilio para concretar cuanto más y mejor que es tu casa poniendo la intención de que es tu casa vale ese testigo lo puedes guardar para futuras limpiezas o protege o protecciones porque con este testigo puedes hacer limpiezas pero hoy va a ser de protección no de limpieza vale limpiezas tenéis un vídeo explicativo muy bueno que lo pondré al final de este vídeo el enlace para que puedes acceder a él continuamos entonces con la explicación hemos dicho dos partes no de hacerlo así lo que es la protección espiritual para un hogar ya sea una casa ya sea un piso si vuestra casa tiene dos tres plantas pues tenéis que hacer planta por planta testigo por testigo hacéis en varias hojas la planta 1 la planta 2 o el sótano o el ático vale y vais haciéndolo como os voy a decir de esta manera planta por planta si sólo tenéis una planta es un piso pues más fácil vale teniendo ya dibujado el plano y hubo la dirección apuntada vale en el papelito el papel tamaño pues si lo hacéis un poquito más grande mejor tampoco hace falta que sea muy grande pero más o menos un tamaño así pues me vale no os vale encima vale los que os guste el pendulobreo y tengáis el pendulobreo pues encima del rombo crístico que es este gráfico de un rombo vale que lo puse y hay vídeos en el canal que os explico pues ponéis encima el las etiquetas de pendulobreo protección espiritual protección divina protección contra todos los peligros protección especial en el caso de energías densas en fin hay muchas etiquetas la que os guste la ponéis encima en el centro del rombo crístico y encima justo ponéis el plano de la casa vale por eso digo que no sea muy grande que sea un poquito más pequeño y encima con el péndulo normal egipcio que tengáis pues decís que se active las etiquetas de pendulobreo que tenéis delante ir nombrando una a una vale y decís que se activa y se radien en vuestra casa para una máxima protección energética espiritual el pendulo se empezará a mover en horario porque siempre es un horario cuando son etiquetas de protección y cuando pare ya estaría listo que conseguimos con esto de manera rápida en un santiamén y sencillo métodos que yo canalizado porque no está en ningún lado de esta manera lo que conseguimos es proteger la casa rápidamente y todas las estancias del lugar porque para eso habéis puesto el plano esto con él con las etiquetas de pendulobreo utilizando el ejercicio para que sea más rápido no ahora bien para aquellas personas que que queréis hacerlo porque os gusta hacerlo así la segunda parte de esta de este apartado no de protección en la casa porque ojo esta metodología también es aplicable para un local de trabajo haciendo el plano con el local y en la dirección del local lo cual vale o sea o un hotel donde estéis lo que sea hotel local local de trabajo casa es para esto se aplica vale esta metodología se aplica para esto todo esto que os he dicho pues haciéndolo de esta manera es increíble no y para aquellos que queréis hacerlo está hacia por estancia podéis hacerlo pero es mucho más lento es efectivo claro que sí pero es mucho más lento como sería esta segunda parte o metodología de hacerlo esta no es canalizada por mí soy sincero vale está ella ya está hecha pero no es canalizada la que es canalizada es la primera que os dije pero esta como soy honesto sincero esta no es canalizada por mí es una que se suele utilizar que está bien funciona pero me gusta más la otra os lo dejo vuestro libre albedrío coge ese pendulo hebreo vale ponerse cara cada etiqueta que tengáis por ejemplo protección espiritual o protección divina o protección de dios o yo que sé la que tengáis vale o jesús yo que sé hay muchas etiquetas tetragramatón mogollón romo crístico también hay en pequeñito vale y ponéis cada una de ellas sin la gomita acordaros que no te apelan letras hebreas vale en el péndulo obreo y en el centro lo movís vosotros durante un minuto en el centro moviendo fuerte en horario con eso hacemos que la energía que sale de las letras hebreas en el péndulo obreo se expanda por toda la estancia y proteja cada estancia una vez que hagáis esto salís de la estancia vais a la siguiente estancia y hacéis lo mismo que conseguimos con esto bueno conseguimos que claro obviamente se proteja toda la casa pero tardamos más cuando con el otro método es lo mismo vale y ya de hacerlo mejor hacerlo cuando estéis solos para mí que me decís tony pues mira es imposible porque yo tengo hijos tengo hijas y no hay manera y no tengo muchos familiares o tengo mi madre y mi padre que son ancianos no pueden salir de casa bueno pues lo hacéis igual mejor estar solos pero si no podéis no os preocupéis hacerlo igual vale tranquilo eso por ahí si no tienes etiquetas de péndulo obreo y no queréis utilizar el péndulo obreo lo queréis hacer con el péndulo egipcio vale pues entonces la manera que sería la manera una manera para hacerlo sería como bien os dije acordaros rombo crístico también con el plano de vuestra casa o local zona de trabajo o hotel con la dirección lo dibujáis vale y encima si en las etiquetas de péndulo con el péndulo obreo obviamente lo que es el plano encima del gráfico radiónicos rombo crístico pues con el péndulo egipcio encima el que tengáis o te pide que os guste haces una oración de protección y que por ejemplo un ejemplo o padre celestial eterno te pido por favor que mi casa o mi lugar de trabajo o mi hotel donde vivo o donde sea vale cree protegido por la luz de dios infinita frente a todo mal amén una oración así no sencilla cosa que os acabo de hacer o la que os guste da igual el péndulo se empezará a mover en horario radiestésicamente encima del plano de la casa y el rombo crístico va a proteger si va a proteger pero para mi gusto es más potente con las etiquetas hebreas os soy sincero pero va a proteger vale y va a proteger porque porque para eso estamos poniendo el rombo crístico debajo del plano de la casa y ese plano lo dejáis en el centro no lo quitéis del rombo crístico lo dejáis en el centro con las etiquetas de péndulo hebreo si lo podéis quitar porque porque ya habéis irradiado las etiquetas de péndulo hebreo con la potencia reforzada del rombo crístico en el plano entonces la activación y el irradiado de las etiquetas de péndulo hebreo ya han ido hacia la casa me entendéis pero si no utilizáis el péndulo hebreo ni las etiquetas de péndulo hebreo pues entonces tienes que dejar el plano dentro del rombo crístico colaboración también que habéis activado eso de esta manera vale lo que es el péndulo hebreo con las etiquetas de esta manera bien ya sea para una casa ya sea para un local de trabajo ya sea para una oficina o ya sea para un hotel lo que sea donde residáis vale o la estancia donde vayáis a hacerlo ahora esto es lo que es la casa ahora vamos a profundidad profundizar más perdón en lo que es la estancia donde vosotros vais a hacer la terapia os acabo explicar cómo proteger energéticos espiritualmente la casa zona de trabajo el hotel donde residáis y viváis en un local de trabajo en fin lo que sea ahora vamos a explicar si cuando es solo lo que es proteger la estancia donde estáis justo el lugar donde estáis pero no queréis proteger la casa entera os interesa solo proteger la habitación o local justo de trabajo donde estéis vale pues entonces es muy parecido a la otra metodología es fácil por decir casi igual en vez de dibujar la casa entera en un plano dibujáis solo la estancia en la que estáis por ejemplo si lo hacéis en vuestra habitación ponéis dibujáis la habitación el plano de la habitación más o menos solo la habitación ponéis mi habitación y ponéis también la dirección donde os encontráis donde está vuestra habitación ubicada de tu casa no pues yo que sé vivo en madrid en la calle pepito grillo número 50 octavo d por poner un ejemplo y pones mi habitación entre comillas y de la dibuja si lo haces ahí si lo haces en un local pequeñito de trabajo una oficina pues pones tu local no hace falta que dibujes en el plano lo que es el edificio entero el piso donde donde trabajas vale solo la estancia y pones la dirección de donde está ubicada la estancia de trabajo en tu clínica no o tu consultorio donde sea y pues lo dibujas no y pones lo que es la dirección así de fácil y la metodología es la misma vale pero la única diferencia es que en vez de en vez de no dibujar lo que es el plano entero dibujas solo que es la estancia individualizada en sí ya sea de tu casa o sea de un lugar de local de trabajo y encima hacer lo mismo el romo crístico con las etiquetas de pedro pero con como acabo de explicar encima el papelito con la estancia tu habitación o justo la oficina de trabajo donde donde trabajes para hacer las terapias y con el péndulo hebreo o sea con el péndulo con las etiquetas de péndulo pero perdón y encima el papelito todo esto encima del romo crístico y el péndulo activáis las etiquetas nombrando una a una no decís que se active se radia en tu habitación o en tu local de trabajo para una máxima protección esto obviamente antes de hacer la terapia ya sea para activar una persona siempre antes hay que hacerlo esta protección vale una vez que ya está hecho pues maravilloso y si es si no tenéis las etiquetas de péndulo breo como bien dije al principio del vídeo ni tenéis el péndulo breo pues haces lo mismo pero la estancia dibujada solo lo que es tu estancia o la oficina de trabajo o tu habitación donde esté sin dibujar entero lo que es el plano pues lo dejas en el romo crístico y haces una oración de protección con el péndulo ejercicio hasta que se acabe de mover de manera de estésica espero que no os estéis liando es fácil vale si no dejáis los comentarios la caja de comentarios vuestros comentarios y os respondo las dudas pero es sencillo mira el vídeo con calma las veces que haga falta conclusión vamos por partes hasta ahora he explicado que cuando es para una casa la protección una casa entera dependiendo en los pisos vas los plantas vas dibujando las plantas y vas haciendo lo que os dije planta por planta si solo es una planta o un piso pues dibujas todo el piso y hacéis lo que os dije tenéis esa manera de hacerlo en plano romo crístico etiquetas de péndulo breo o ejercio dejando el papel en romo crístico o haciendo la estancia por estancia cuando es una estancia sola individual o una con localito pequeñito de trabajo dibujas y lo hacéis como lo he explicado al principio o cogeis el péndulo vero con las etiquetas de protección vale cada una tres golpecitos al quitarle poner la siguiente acordaros un minuto la estancia o un minuto la habitación de estés yo lo hago muchas veces así vale es lo mismo pero la diferencia es que en vez de dibujar el plano entero como al principio dibujas sólo ese trocito de zona donde estéis bien creo que creo que ha quedado bastante claro ahora vamos a pero a una vez hecho esto no que es lo obligatorio sí o sí vamos a pasar como recordatorio en este vídeo el vídeo vale si es para nosotros la terapia cuando nos debemos proteger ya lo dije más vídeos siempre al final porque tony pues porque no tiene sentido que te protejas antes cuando te tienes que limpiar anomalías energéticos espirituales para eso has protegido la zona no ya tienes ese plus de protección entonces primero te limpias tú todo y luego ya al final te proteges porque ya te protege sobre la tu energía que está limpia no tiene sentido que te proteja si estando sucio no te va a servir de nada la protección si está sucio no entonces una vez que estás limpio limpia te proteges al final y esto va a hacer que tu protección esté actuando bien porque estás limpio equilibrado vale eso claro ya tony pero si yo le hago la terapia a otra persona pues entonces tú te proteges antes y la paciente siempre al final porque porque si tú vas a hacer una terapia a una persona tendrás que protegerte antes porque le vas a quitar cosas densas cosas malas entonces tienes que estar protegido en ese caso si tienes que estar protegido pero ojo y luego yo lo hago primero protejo la zona primero me hago una prelimpieza rápida me protejo y luego atrato al paciente vale no es recomendable que tratéis a un paciente su energía estando sucios vosotros tenéis que estar limpios os limpiáis os protegeis una limpieza rápida os protegeis y una vez que estés protegidos ya empieza la sesión de testaje investigación y tratamiento del paciente una vez que ya habéis tratado y limpiado toda la energía del paciente no proteges al final y una vez que ya habéis acabado la energía la terapia energética del paciente con su protección pues se cerrará en la sesión vale y se acabó siempre al final de la terapia os recomiendo que preguntéis si si necesitáis volver a limpiaros porque aunque os protejáis siempre es verdad que a veces se ensucia la persona os puede decir el péndulo que sí os puede decir que no si os sale que sí otra limpieza rápida y cerráis la sesión si os dice que no cerráis la sesión diciendo al péndulo que se cerra esta sesión nombre de dios te pedroso muchísimas gracias a mis ángeles de luz y de amor algo así vale dejáis que el péndulo se mueva hasta que pare eso por ahí bien recuerdo el paciente siempre al final y vosotros antes vale de la terapia cuando lo hacéis para un paciente y con si es para vosotros solos al final de la terapia y cerráis la sesión vale esto quedó claro y como última parte ya llegando al final del vídeo de este resumen explicativo vale como transferimos la energía del paciente al a la terapia vale antes de nada si es para nosotros no hace falta transferir la energía a la terapia porque estamos trabajando con nuestra propia energía no es necesario vale si es verdad que si hacéis la limpieza en la silueta pues entonces si quiero bueno no hace falta porque poniendo vuestro testigo vuestra foto suficiente pero siempre lo podéis hacer decir algo así como transferir mi energía esta silueta para trabajar mi energía no por ejemplo y luego acordaros al finalizar la terapia y esto ya sea para vosotros para un paciente recoger la energía vamos por partes si es para nosotros no hace falta lo podéis hacer si pero no hace falta transferir la energía a la silueta zona de tratamiento que vayamos a hacer si es para otra persona si entonces vuestro testigo está en el gráfico de protección o ya no hace falta porque ya estáis protegidos como os acabo de explicar vale pero al paciente hay que transferir la energía entonces con su testigo cogeis y cuando vayas a trabajarlo en silueta o en la metodología que cualquiera de los que os he explicado transferir la energía del paciente a la silueta por ejemplo si vais a trabajar al paciente a la energía con la mi silueta maravillosa los 12 chakras ponéis el testigo en el decágono y decís transferir la energía de fulanito fulanita de tal a esta silueta para trabajar su energía en nombre de dios haces como un movimiento de esto ya lo expliqué en un vídeo pero lo estoy resumiendo vale y la energía del paciente va a ir a la silueta para poder trabajar y testar y tratar la energía al final acordaros de devuelvo la energía de fulanito de tal al cuerpo de fulanito de tal y haces un movimiento como que estáis enviándole la energía vale parece una tontería pero hay que hacerlo así aquí con la palabra ya tiene ese poder y ya lo estás decretando pero siempre apoyarlo no y luego con los protocolos correspondientes cerráis la sesión una vez todo realizado como os acabo de explicar vale es muy sencillo con otras metodologías como os he explicado en mis vídeos ya tenéis la información no quiero liar el vídeo no quiero congestionarlo el vídeo de hoy es un vídeo de resumen de cómo proteger de manera sencilla explicada una casa un local de trabajo lo que es el plano entero dibujado os acordáis un hotel donde viváis etcétera luego cómo proteger tanto el pendulobreo como pendulogicio etiquetas de pendulobreo sólo una estancia de tu casa donde hagas el trabajo o sólo una oficina del piso del local de trabajo donde estés vale y luego también cómo protegernos a nosotros y al paciente nosotros antes de la terapia si es para un paciente o al final de la terapia si es para nosotros y al paciente siempre siempre al final y luego cerrar la sesión para manos de luz y luego también hemos hablado en el vídeo de hoy de cómo transferir la energía del paciente a la silueta de zona de trabajo donde vamos a hacer la terapia y luego cómo devolvérsela que es diciendo una oración de yo yo antonio por ejemplo yo tony tal 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 devolva energía de fulano y total al cuerpo de tal entendéis así de sencillo no es difícil y hemos también hablado en el vídeo de hoy de que si es para nosotros la terapia no hace falta transferir ninguna energía porque estamos tratando nuestra energía vale un apunte último inciso de finalización de este vídeo como resumen el resumen que os he hecho voy a hacer ceros un apunte más vale el protegernos a nosotros ya tenéis un vídeo de cómo explicar que como los como lo explicado no el gráfico antimagia romocrístico cualquiera de estos son muy buenos vale para no entrar en detalle porque tenéis el vídeo a la hora de protegernos podemos hacerlo así con gráficos radiónicos o podemos hacerlo con nuestro testigo en el centro y encima el péndulo diciendo que se active dicho gráfico vale dejando que el péndulo se pare o podemos hacerlo así también pero con las etiquetas en el centro vale y vuestra y nuestra foto encima de las etiquetas del péndulo y del gráfico y diciendo que se active las etiquetas es decir es decir lo mismo que os explicado con el tema de la casa local pero en vosotros la diferencia es que en vez del plano es vuestra foto y número de apellidos y fecha de nacimiento vale hermanos y hermanas por lo dicho bueno conclusión no creo que salga más el vídeo está ya suficientemente bien explicado espero que os lo hayáis entendido espero que os hayáis aclarado de todo es un vídeo resumen de todo lo que es el tema de protección espiritual tanto para la casa local de trabajo hotel o solo una estancia de la casa o solo una estancia de local de trabajo vale y tanto para vosotros como al paciente cuando en qué momentos y cómo transferir devolver la energía vale muy resumido obviamente un vídeo de esta envergadura explicando tantas cosas de protección llevaría mucho más tiempo explicándolo más detalladamente pero aún así explicándolo detalladamente y de forma concisa y resumida pues bueno yo creo que está bien así no pues nada hermanos y hermanas de luz muchísimas gracias por estar ahí y cambio un poquito vuestro tiempo ya sabéis dar un buen me gusta al y cazo y suscribiros a tope y compartir mis vídeos vamos sin parar nuestras redes sociales y donde haga falta para acabar este vídeo de hoy sólo quedan unos poquitos días para que saque el curso de nuestra mano de arcángeles a rafael de mesa la diónica segundo curso del canal así que el próximo vídeo será que así que el próximo vídeo será el vídeo presentación del segundo curso de mensaje de técnica de nuestra mano de arcángeles rafael hermanas semanas de luz muchísimas gracias nos vemos próximamente en mi canal la llama del sonido abrazos